ah dar un poco adelante no las manas no van a dar el sol ahora estamos en isla queen cruiser crucero para un crucero por la casa de los vamos a visitar a los amigos de nosotras que son millonarios vamos para allá ellos se van a bajar y todos a saludarnos vamos a ver una foto con el aire de tu cabello estamos en la casa de tu cabello construyendo en 1987 por la rosa corporation a costa de 100 nubes a costa de 100 nubes a costa de 100 nubes el único nubes en los Estados Unidos sin la guitarra gigante 日本 de Marenya con bus machine cruiser busmán 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 y 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